Pues sinceramente no lo sé, creo que debería tener el don de la clarividencia O ser un rappel para podértelo contestar con firmeza Lo que sí puedo decirte que es un comentario que llevo oyendo desde hace prácticamente 40 años Cuando ya salió el digital, no habían pasado 3-4 años de aquel digital que sonaba francamente mal Cuando ya empezaron las voces, sí, ahora ya sí, ahora ya hemos conseguido Ahora ya se ha conseguido, ahora suena mejor Pero bueno, esa cancioncilla o esa cantinela Tal y como te acabo de comentar, la llevo oyendo cantar durante décadas y décadas Y bueno, a fecha de hoy, bajo mi punto de vista, seguimos en las mismas El sonido que se consigue vía, a través de un plato analógico De momento dista bastante, bajo mi punto de vista Del sonido que se consigue a través de un sistema digital Bueno, está la comodidad, etcétera Pero bueno, si hablamos de sonido puro Creo que de momento todavía el sonido digital está Y quizás durante mucho tiempo esté aún en esa carrera De intentarle igualar al sistema analógico Bueno, lo primero que deberíamos puntualizar Es que en tu pregunta dices ¿Por qué parece que suena más real? Cuando la pregunta quizás más exacta hubiera sido decir ¿Por qué suena más real? O sea, el parece de alguna manera Creo que sobra Me parece sobrar Realmente suena más real Bueno, aquí nos encontramos con un problema O con una situación Muy de nuestro tiempo Que todo se vincula a cifras Cuando una persona acude al médico Bueno, pues si tiene la atención bien El otro bien Todo bien Pues damos por sentado que la persona está bien Y sin embargo Te puede decir la persona que él no está bien O sea, hoy hay un culto a las cifras Yo que he sido de profesión matemático Pues realmente creo poco en los números Es una degeneración O una consecuencia Vamos a decir mejor De lo que fue la ilustración Y la revolución francesa Pero bueno Sin ánimo de extendernos demasiado en ese tema Una cosa es lo que se puede medir Y otra es la realidad de las cosas En general Todo aquello que es medible O lo que podemos medir Son ciertos parámetros Y hay otros muchos que se nos escapan O que no tenemos capacidad de medirlos O que no hemos nunca hecho la intención de medirlos Entonces, pues bueno En relación a los tres Los dos puntos que mencionas Pues has mencionado el ruido Pero el ruido que produce un vinilo Puede ser mayor que el que produce un digital Pero está No supera el umbral Que el ser humano le produce molestia En cuanto a la dinámica Habría que verlo Porque bueno Eso de que el vinilo tiene 60 decibelios Y un digital tiene 90 También habría que ver Lo que entendemos por dinámica En qué consiste la dinámica Cómo se mide la dinámica Cómo afecta La dinámica al oído Claro, son muchas cosas Las que realmente debiéramos de ver Y en cuanto a la separación de los canales Pues nos pasa lo mismo La separación de canales que tiene un vinilo Es suficiente para el oído humano Y bueno La separación de un CD Puede ser mayor Pero bueno ¿Y el oído humano qué dice? De alguna manera Esta pregunta me recuerda un poquito Aquella psicosis Que había Por los años 70, 80 De que cuando iba a comprar uno Un amplificador Lo que hacía era mirar Las tasas de distorsión Etcétera, ¿no? Entonces Había como una pugna Una carrera de obstáculos Entonces Bueno, es que este da 0,035 de distorsión Y este da 0,040 Bueno, pues este último Hay que desecharle Porque, claro Entre 0,40 O 0,04 Disculpa A 0,035 Pues claro Este es más imperfecto Cuando Luego nos encontramos con una realidad Que es la siguiente El oído humano No acusa distorsiones Por debajo del 3% O sea que Cuando estamos hablando Del 0,0 De que estamos hablando De un osciloscopio O del oído humano El oído humano Insisto 3% Que es una barbaridad Es una barbaridad O sea, es una cifra Que Que para cualquier ingeniero Sería una derrota Plena Y sin embargo El humano El ser humano Se encuentra muy cómodo Pues con una extorsión Del 1% Perfectamente En cuanto A todos los demás parámetros Pasan lo mismo El oído humano Una de las cosas Que le caracteriza Es que no es lineal Es logarítmico Es algo que Es consustancial Con 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 las personas Para protegerse No es lineal Con lo cual Bueno Pues como al final El ser humano Articula Los sonidos Que le vienen Desde fuera Pues insisto No lo hace Como un osciloscopio Que ese sí es lineal Sino que lo hace Con un Con una connotación De De que tiene Lo conformado De una determinada manera Y eso Es enviado al cerebro Que en realidad Es con lo que Escuchamos El oído Es por donde penetra Pero Las sensaciones Están en el En el cerebro Entonces bueno Pues En definitiva Es un poquito Y No quiero extenderme Ya mucho más Es como si Mañana Pues fuéramos A comprar un vino Eh Y lo que Y el criterio Sería Cuánta graduación Tiene Es que tiene 14 grados Es que tiene 14 y medio Y alguna Conotación Medible Ya Pero El etnólogo Que dice Es que este vino Es mejor Este vino Es peor Y en que criterio Se basa Separación De canales Ruido Dinámica Como bien Apuntas en la pregunta O Hay más cosas A considerar Y creo que Hay un poco Está El error Que muchas Personas Cometen Cuando Intentan Simplificar Lo que puede ser Una percepción Eh Sónica Eh En el caso Del vino Es exactamente Lo mismo Una percepción Eh Del gusto Si lo Dejamos Reducido Pues a Tres Elementos Básicos La temperatura Lo que sé La graduación Eh El 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 grado De azúcar Bueno Es que son Cositas Que están ahí Pero que bueno No No Realmente El vino Es mucho más Que todo eso Es evidente Que el sonido Suena más cálido El sonido Del Del plato Del giradisco Del Del sonido Analógico Suena más cálido Suena más próximo Suena más cercano Y quizás Como acabo de comentar Pues es que quizás Pues Tiene una tasa De distorsión Tan baja Pues no le supone No es agradable Al oído Por ejemplo Eh Aquí me gustaría Hacer un Pequeño comentario De curioso Y es que por ejemplo Nelson Pass Las electrónicas De PassLab Que Nelson Pass Pues es un genio Como todos bien sabemos Eh Pues la El cambio que hizo Cuando pasó De la 0.5 A la 0.8 Es que en la 0.8 Se añadió Un resorte Mediante el cual La etapa Tenía un poquito Más de distorsión Entonces Bueno A ver Vamos a ver Si conseguir Una distorsión baja Es un objetivo Loable Entre comillas Para un osciloscopio Vamos a cerrar comillas Eh ¿Por qué Nelson Pass Considera Que hay que añadirle Un poco más De distorsión? Bueno Pues simplemente Porque Porque El oído Se va a sentir Más cómodo Con un alto Un grado Más alto De distorsión Es un poco Similar Eh Intentando Explicar Todo esto Como Cuando uno Come la comida Al hospital Una comida Perfecta Tanto 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 De sal Tanto De esto No hay Elementos Nocivos Eh La sal Está contenida Eh Todo está En su punto Pero hay un problema Y es que No nos gusta Preferimos Pues ir a un restaurante Que nos lo pongan Un poco Pasadito De sal Que nos lo pongan Un poquito Eh Un poco Recocinado De alguna manera Para Que nos sentamos Más a gusto Y vamos Eh Obviamente Eh Preferimos La La comida Imperfecta De 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 un buen Restaurante Que no La comida Perfecta Del hospital Básicamente Pues vamos Un poco En esa línea Creo Que se hace Como he comentado Antes En los tiempos Actuales Se está haciendo Eh Un culto A la tecnología Todo lo que No se explica Tecnológicamente No existe Eh Esto deriva Tal y como He apuntado Antes un poquito Por encima De los principios De la revolución Francesa Y la ilustración Eh Todo lo que Tecnológicamente No es medible No existe O O todo lo que Existe Que es evidente Que existe Pero no se puede medir Tecnológicamente Mmm Hay que Olvidarlo Eh Bueno Pues un poquito Es una cuestión más Eh De Que hay que Penetrar un poco más En 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 lo que es Un ser humano Con su oído Imperfecto Lejos De los Feloscopio Que Procesa Las señales Acorde a Unas A unos parámetros Que le son Consustanciales Bueno Bueno Yo creo que no Vamos en la mala dirección Creo que las discográficas Eh Cuando Asumen O invierten O piensan En clave digital Van en la dirección Correcta Y bueno Pues la verdad Que la incorporación De los archivos De alta resolución Pues ha sido Un plus Evidente Bajo mi punto de vista Que ha supuesto Una mejora Frente A A los archivos Que eran De menos resolución Eh Hay que recordar Que los CDs clásicos Eh Tenían 700 megas De capacidad Y bueno Por los archivos De alta resolución Pues todos tienen Dos gigas O inclusive más ¿No? Tres Depende de como Estén Configurados Eh Es un mundo Parecido A lo que ocurrió Con la fotografía En un principio Pues Había que manejar Fotografías De 300k Porque Claro Pasarlas por internet Era difícil Porque Porque es que Cuando la El ADSL Pues aquello No No funcionaba ¿No? Hoy en día Pues se hacen fotos De 2 3 4 megas Eh Puedes mandar A través de correo electrónico 4 o 5 fotos Sin problema Es decir Casi 15 20 megas Y pasa en un tiempo rápido En la medida De que hoy hay Fibra De 600 megas O O Inclusive De 1 giga ¿No? En definitiva Es lo mismo El mundo digital Hay que contemplarlo Bajo esa óptica Y Creo Que tener más Resolución Lo mismo pasa en las fotos Que acabo de comentar Pues al final Conseguimos Un Un grado de nitidez Un grado de Realismo Eh Tanto en la foto Como en el audio Que es Que es más próximo Eh Yo Pienso Eh Quizás Equivocadamente Hay personas Que no lo ven así Que el CD Como tal Pues ya no tiene Mucho sentido El formato físico Es que Eh Mismamente ya Los ordenadores No tienen discos Eh De los que giraban Ya son discos SSD De memoria sólida Creo que es una Algo que ha quedado atrás En el mundo del digital Y hay que contemplarlo así Ahora bien La cuestión La cuestión básica Respondiendo a tu pregunta Realmente Intentamos llegar Al mismo objetivo El objetivo final Es el mismo Y es Eh La naturalidad Del audio O La gratibilidad Que nos La música No sea grata Que la música No sea agradable Que nos Complazcamos Escuchándola Eh Y aquí Pues Obviamente Hay que pensar Que para llegar A ese objetivo Eh Se intenta Por dos vías Distintas Como si fueran Dos vías del tren Que van Paralelas O no Eh Uno Es La vía De los sistemas Analógicos Eh Los más comunes Pues son los platos Giradiscos También se podría hablar De las cintas de casete De las de bobina Etcétera Y otro Pues Eh El recorrido digital Eh Bueno Y es como una Una carrera Una carrera Eh Pero Insisto Hay que pensar Es muy importante pensar Que en realidad Son Dos vías Diferentes Que caminan Eh Divorciadas Por decirlo de alguna manera Eh Que caminan Ni siquiera Paralelas Caminan Cada una A su A su forma Eh Una intenta llegar Por aquí La otra Intenta llegar Por otro lado Eh A fecha de hoy ¿Qué ocurre? Bueno Pues que Tal y como he comentado Antes Y bajo mi punto de vista Y tal y como yo lo siento Yo lo veo Pues El camino Del Del plato Gira discos Analógico Pues Pues Lo ha conseguido mejor Ha llegado mejor Quizás dando menos vueltas Quizás de casualidad Eh Con sistemas Imperfectos O O De Sistemas Arcaicos Eh Llámalo como quieras Pero Al final Lo ha conseguido Mejor O sea El resultado Que nos procura Con frecuencia Pues nos resulta más grato Que en definitiva Es eso Que nos emociona más Que nos resulta más agradable Cual nos satisface más Eh Con que Nos sentimos más a gusto Eh Cuando disfrutamos más Etcétera Y bueno Pues Eh Tardo o temprano Pues bueno Pues no lo sé Como preguntabas En las preguntas anteriores Es posible que un futuro Etcétera Pero realmente Es que se está Se está Maniobrando Por dos caminos Diferentes Que quizás Un día El uno Supera al otro O no le llega a superar Nunca Pero Eh Son dos Caminos Diferentes O sea Es dos formas De entenderlo Y de Buscar un mismo Objetivo Pero que De alguna manera Pues No es que estén Divorciados Es que realmente Casi ni se conocen Son como dos personas Ajenas Como Es un poquito Como ha pasado a veces En la historia de la humanidad Que ha habido Dos Eh Dos personas Dos inventores Que han llegado Al mismo invento Y entre ellos Ni siquiera se conocían Eh Una cosa así Entiendo Que la pregunta Que estás formulando Se refiere Te refieres A lo que es La ecualización De Ría La Bueno Efectivamente Para las personas Que quizás No estén Tan Eh Informadas Sobre lo que es Los platos giradiscos Y demás Eh Cabe Mencionar Que al principio De los formatos digitales Pues Cada casa discográfica Ecualizaba Sus grabaciones De forma Distinta El sonido De Deca Tenía una ecualización El sonido De Emi Tenía una ecualización Eh Hasta que llegó El momento Que decidieron Ponerse de acuerdo A A Eh Hacer un estándar Bueno Es como todo En la vida No El uno Quiere hacer un tornillo Pues no hagas La métrica Diferente A A otra Porque si no Luego no van a entrar Los tornillos En las tuercas O las tuercas En los tornillos Eh Ponerse de acuerdo Hacer un estándar Ese estándar Fue La llamada RIA Que es algo así como American Association International Register Eh Que en inglés se lee al revés Eh Un acuerdo Internacional Conseguido desde América Para hacer Un Los registros La llamada RIA Eh A partir de ahí Eh Pues todos los Grabados Todas las discográficas Que Que habían nacido De forma independiente Separadas Que estaban trabajando Eh En distintos Paísos Y no Y no se No 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 se conjuntaban Entre sí Eh Cada una iba A su aire Por decirlo de una manera Eh Pues Adoptan el sistema RIA Por eso a veces también Abriendo un pequeño paréntesis Pues nos encontramos Con grabaciones de EMI Grabaciones de ECA Que son muy antiguas Y que las ponemos Hoy en día Eh En 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 un Fono normal Y tiene un sonido raro Eh Porque es que realmente No está ecualizado Como es la RIA Eh Hoy en día Prácticamente Pues está Desde que se llegó Al acuerdo Del ajuste de RIA Pues Prácticamente Eh Todos los discos Están ecualizados De la misma manera Inclusive hay personas Que a los fonos Les llaman De una manera Que a mí siempre me ha parecido Curiosa En vez de fono Les llaman RIA Es que me voy a comprar una RIA En vez de Me voy a comprar un fono Pero bueno Eso es Eh Una broma Un punto aparte Vamos Un comentario aparte Eh Aquí sí Bueno Podríamos decir Que La pregunta que formulas Pues sí Sería necesario Hacer Una compra Sobre un previo de fono Que tenga Eh Distintas ecualizaciones En el supuesto caso De que Una persona Esté Muy metida Vamos a decirlo así Dentro del mundo Analógico Y tenga Discos Bastante antiguos Eh Anteriores a los años 50 Una cosa así 50 y algo Más bien 60 Por ahí Y bueno Pues Los quiere Optimizar Yo conozco Personas Que así son Personas que tienen Eh Algún aparato De FM Acoustic Eh Suizas Que contemplan Esa ecualización Y realmente Claro Cuando Pones un disco De la Deus Gramofón Por ejemplo De los años 50 Que casi todos Están en mono Porque todavía no se había Inventado el estéreo Eh Pues le pones La Los parámetros De la ría De De Deus Gramofón Y aquello Mejora Notablemente Bueno Esto es otra cosa Se oye de otra manera Pero bueno Eh Para el común De los mortales Eh Podemos decir Para el 99 Coma Eh De los mortales Pues Con una Una unidad de fono Normal Eh Nos sirve Nos No necesitamos Entrar en esto Lo que sí también me gustaría Puntualizar Es que Eh Hoy día Hay unidades de fono Muy solventes Eh Que no es necesario Gastarse una fortuna Eso ya es punto Y aparte Eh Porque bueno Pues a veces Uno Da por entendido Que Hay que gastarse Mucho dinero Que los platos Que Que es que Bueno Para Gente muy Shibarita Muy elitista Muy perfeccionista Bueno Realmente Hoy En día Y concluyo Eh Pues conformar un sistema analógico Que en definitiva es Todo lo que engloba A las preguntas Que nos has formulado Eh Pues tampoco es difícil Es poner un plato Razonable Un brazo razonable La cápsula Razonable La unidad de fono Razonable Que todo ello esté bien Relacionado entre sí Lo que hoy conocemos Como el nombre de sinergia Eso es fundamental Que el plato esté Que el brazo esté Bien ajustado Eh Eso es muy importante Que la cápsula Esté bien Armonizada Con el brazo Y al mismo tiempo Esté bien Eh Amplificada Con la unidad de fono Y Y bueno Pues con un sistema Que Con frecuencia Pues no es necesario Invertir Grandes cantidades de dinero Vamos a tener Vamos a tener Un sistema analógico Con mayúsculas Que nos va a producir Grandes satisfacciones Y que También hay que decirlo No se va a quedar Desfasado En el tiempo Esto es importante Porque muchas veces Y no quiero ya Extenderme Muchas veces Más Eh Las Las inversiones En sistemas digitales Eh Con frecuencia Pues son efímeras Y realmente cuesta mucho Esfuerzo económico A veces Acceder a ellas Como nos ha pasado En los sistemas De los De los De los Ordenadores Para luego Darse cuenta De que realmente Tenemos algo Soleto Esto con los platos Pues Eh No No ocurre Bueno Espero haberte respondido A tus preguntas Y haberte aclarado Un poquito Los puntos Que amablemente Nos has Eh Preguntado Gracias Levanta Paso Lo Lo Lo